...mujeres, voy a usar el de lo índice que me dice, ¿sabes? ¿Qué les parece la gracia si conozco a las mujeres? ¿Pero? ¡Muchivo! ¡Entramos! ¡Gracias de polmillo! ¡Sí, parecía! ¡Yo conservaré siempre sus vidas a salvo! ¡No tienen nada de que estar! ¡Chipas, caímos en una trampa para animales! ¡No! ¡Cayeron dentro de una trampa, decía! ¡Y la trampa siguiente será la última de la que jamás podrán salir! ¡Sans! ¡Sans!